Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues ahora ya le toca la última persona en intervenir. Va a ser Kerstin Helly, que es gestora del cambio en la OAM. ¿En inglés o en español? Bueno, en español, porque si no, vamos, os podéis levantar y marcharse. Y eso no es lo que pretendemos. Buenos días a todos. Cuánta gente. Y gracias por invitarme. ¿Se me oye? Vale. Explicar un poco quién soy, de dónde vengo y mi trayectoria profesional. Antes de... cuando estaba pensando qué os iba a explicar, pensé qué puede hacer real para vosotros, qué es interesante en mi trayectoria. Porque me imagino que las personas que están aquí se están planteando entrar en el mundo de recursos humanos, buscar una salida profesional. Y para confesaros, para confesarme, yo llegué a recursos humanos por azar, puramente por azar. Había tenido no sé cuántos trabajos temporales, que es típico en Inglaterra, porque nos echan. No es como aquí, que no tienes trabajo, te dejen quedarte en casa, nos echan. Y yo soy de una ciudad donde hay muchísimo paro, así que me fui de casa pronto. Siempre tengo el apoyo de mis padres y apoyo para estudiar, pero era muy común tener trabajos temporales. Entonces, por suerte, había visto un poco del mundo empresarial. Cogí los periódicos de los fines de semana y mi madre preguntaba, ¿qué te vas a dedicar yo? No lo sé. Miraba los anuncios y honestamente no les entendía. Preguntaba a mis amigos, ah, no, mi padre trabaja en una empresa. Vale, ¿qué hace? Ah, pues no lo sé. ¿Cómo es su día al día? No lo sé. Sabía que mi tío trabajaba en shipping, vamos, marítimo, pero incluso preguntando a sus hijos y su mujer qué hacía, no sabían explicarlo. Entonces, hay muchas profesiones que no entendemos lo que se hace. Cuando pregunto a la gente lo que hacen, vamos, de mi tío aprendí que era optimizar el uso del espacio en los buques. Pues tiene mucho más sentido. Cuando hablas con las personas que trabajan en empresas y les preguntas qué hacen en su día al día o qué han solucionado ayer o la semana pasada, te hace más real y quizá mucho miedo de, vamos, de si puede llegar o no. Entonces, mi trayectoria profesional. Después de muchos trabajos temporales, la universidad cogía todos los viajes que podía, incluso para venirme a España, porque me gustaba mucho. Terminé la carrera y entré en lo que se llama un graduate training scheme, donde las empresas básicamente cogen una persona y las pasan por un programa de formación. Yo entré en banca cuando no odiaban tanto a los banqueros y la empresa era como un sponsor que me ayudaba a formarme como un manager. Ellos contaban que si seleccionaba a 30 o 40 personas por promoción, iban a perder la mitad al cabo de dos años. Pero en estos dos años hice una inversión bastante importante en desarrollar nuestras competencias y en rotación. Entonces, ahí principalmente lo que me gustó era escuchar a los clientes y ayudarles. Podría haber sido un cliente a quien faltaba dinero, que no podía pagar su casa y buscar cómo reestructurar. Me di cuenta que lo que hacía era hacer preguntas y escuchar mucho y recopilar la información. Entonces, aprendí a hacer entrevistas. Que va a sonar un poco paralelo a mi compañera aquí. Muchos amigos míos estaban hablando del trabajo de Recruitment Consultant, que no sé si se pone como seleccionador aquí o reclutador en España. Tiene dos partes. Uno es entrevistar a las personas y otro es entrevistar a las empresas para intentar cuadrar la necesidad. Y esta función en el Reino Unido está externalizado casi al 100%. Entonces, después de pasar por una empresa donde no estaba nada a gusto, tuve casi un año, entré a una empresa en selección de recursos humanos. Y me encantó. Realmente vi que ayudaba a la gente a aclarar lo que querían hacer y les ayudaba a encontrar el trabajo. Y es más, si alguien venía y quería un trabajo, y yo sabía que no era el buen trabajo para ellos, intentar hacerles ver que a lo mejor no estarían a gusto. Porque estar sin trabajo está mal, pero estar en el trabajo equivocado puede ser peor también. Una asignatura que también habíamos visto dentro de la primera licenciatura. Vamos, unos amigos me dijeron, ¿por qué no te vuelves de España ya que tienes experiencia y se vive muy bien España? Y les creí y me vine para España. Busqué el mismo trabajo que tenía en Inglaterra en Madrid y me convertí de una persona que ayudaba a las personas, que me aseguraba de la calidad en la selección, que las empresas nos llamaban por la mañana, que me fallaba la secretaria, mándame a alguien y tener a alguien ahí en situ en menos de dos horas, y a veces en menos de una hora. Me convertí en casi de las personas más odiadas del planeta, porque vine a España y trabaja en una ETT, que en aquel entonces les pagaba menos a la gente en ETT que en las empresas, y esto era, vamos, lo peor de lo peor. Bueno, me di cuenta que aquí hay una diferente actitud, incluso llamando a gente que estaba en el paro, que decía, yo no voy a trabajar atrás de una ETT, y yo, mire, estoy con un puesto bastante importante, ¿cómo se atreve a llamarme? Es un puesto de siete millones de pesetas, y aún así no querían saber nada. Entonces, con eso digo, abrir la mente, que alguien te ofrece un contrato de dos días, yo trabajo en la UAMI y llevo seis años, empecé con un contrato de doce días, vamos, control de vacaciones, imprimiendo cosas y grabando, y seguí, insistí, y ya me moví un poco por dentro también. Y dejé ver qué era capaz de más, y había personas que estaban dispuestas a verlo también. Ok, entonces el recorrido de selección en Inglaterra, de selección en España, pasé a consultoría de recursos humanos, otra fase que me gustó muchísimo, hasta que me di cuenta que era el comodín. Eso de hablar idioma está muy bien, hasta que te mandan a Madrid para una reunión con los clientes porque vienen de Francia y tienen que hablar inglés. Y luego te mandan a otro sitio a hablar francés. Y vamos, me mandaron de Madrid a Valencia, de Valencia vuelta a Madrid y a Barcelona. Y cuando llegó mi jefe dijo, oye, aparentemente tú hablas portugués y eres la única en la empresa. Y yo, no, no, ¿ahora dónde voy? Decidí hacer un máster en recursos humanos y fue lo mejor que pude hacer. Porque entonces, en vez de ser el comodín de todos, tenía autoridad de hablar y poder elegir, hasta cierto punto, lo que yo quería hacer. Me convertí, en vez de la persona que sabía entrevistar, que ayudaba a todos, que podía ir con todos los idiomas, en un experto en algo. Experto de grado junior al inicio, pero que va creciendo con el tiempo. Y realmente, el año de máster es un año de mucha dedicación, cansa mucho y probablemente cansa mucho porque estás aprendiendo tanto. No solo el contenido del curso, sino de los compañeros. Ves que tus compañeros de clase vienen de otros mundos, han hecho otras cosas, están aprendiendo lo mismo que tú y poniéndolo en práctica. Y hasta cierto punto, desmiente que sea tan, tan complicada. Entendimos ya todas las palabras aquí como desempeño de evaluación del desempeño y todos los otros nombres que usamos. Pero detrás de esas palabras, cuando aprendes las prácticas y las técnicas, estás ayudando a las personas dentro de las empresas a hacer mejor su trabajo. Que sean los directores que necesitan una fuerza, un apoyo o mano de obra, ayudar a encontrar a las personas adecuadas. O escuchar a las personas que están buscando otra cosa y ayudarles a adaptarse ellos a un puesto o adaptar el puesto a ellos. Noto que estoy hablando mucho. Entonces, vamos a pasar a la actualidad ahora. En la actualidad, huyo del puesto de director de recursos humanos porque, como he explicado Mireia antes, hay cuatro, bueno, explicó que hay el business partner de recursos humanos y tiene cuatro partes. Una parte que es de estrategia, que me interesa hasta cierto punto, pero como no soy el dueño de la empresa, no me interesa del todo. Otra parte es experto administrativo, que son los compañeros que hacen una muy buena labor de pagar las nóminas y organizar los contratos y ahí no me dejáis suelto, vamos, que sería un desastre. He cambiado de país muchas veces, se cambia la legislación. Tienes que ser muy detallista y yo no lo soy. Entonces, dejo aparte estas dos partes. Y opto por dos otras partes. Uno que se llama Employee Champion y otro que es agente del cambio. El Employee Champion, entiendo que como he pasado tanto tiempo entrevistando a tantas personas, entendiendo sus motivaciones y rascando para saber de qué son capaces de hacer y qué les crea un orgullo cuando lo hacen bien, he podido crear el vínculo con las personas dentro de las empresas. Y otro, como agente del cambio, a lo mejor por carácter y espíritu, además de lo que he aprendido, me gusta impulsar los proyectos nuevos. Esto es muy incómodo para muchos compañeros cuando me dicen, no, mire, que no se hace así yo. Todavía no. Y, oye, en España lo hacemos de otra forma. Ya, ya, no digo que esté mal porque todo funciona, pero me cuestiono si no hay otra forma de hacerlo también. No solo en España, sino en la empresa. Si en mi familia y en todas partes, cuestionando. Yo creo que mis jefes en la actualidad no saben exactamente lo que hago todo el tiempo, pero confíen que haz funcionar aquello. Y en eso estoy. Ayudando a las personas a adaptarse a usar diferentes sistemas, en la actualidad sistemas informáticos, para asegurarnos de que cumplimos con normas normativas, ISO, etc. En cuanto al futuro próximo para recursos humanos, como he tomado un paso atrás de lo que es la dirección de recursos humanos y departamento de recursos humanos, para hacer lo que a mí realmente me gusta, no sabría deciros. Coincido con Mireia que el puesto de HR Business Partner va a ser muy, muy importante y un próximo paso a ser director de recursos humanos, pero diría que cada uno aquí puede optar por empezar con una parte de este rol, como la cuarta parte o la mitad de esto, como he hecho yo por voluntad. Y también, vamos, si yo estuviera en una empresa local aquí, me imagino por mi experiencia y por lo que me gustaría cobrar, me podrían contemplar como director de recursos humanos, pero yo no me veo cualificado. En una empresa mucho más grande, internacional, podría ser especialista, y es más lo mío. Entonces, no sé a dónde va, pero ir hacia donde vosotros queréis ir. Vamos, y si esto encaja dentro del puzzle que es recursos humanos, podéis encontrar muchísimo valor propio. Unas pocas palabras para animaros con el inglés. Dos cosas. Yo estuve en una entrevista, bueno, tres. Estuve en una entrevista hace poco y entré, me pasa dos veces, y fui la única nativa hablando inglés, y me hablan inglés. Esto ya, esto ya es un lujo. Pero si tenéis un nivel de inglés mejor que la persona que os entrevista, tenéis la mitad ganado. Estuve en otra entrevista con un señor francés haciéndome preguntas en inglés, y yo pensando, creo que me está diciendo, entonces, como buen profesional de recursos humanos, reformulaba. Entonces, usted me pregunta si podría dar un ejemplo de inglés. No, 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 eso no es lo que digo. Vale, intentamos otra vez. Él se frustró mucho, giró a otro compañero, y el otro repitió en inglés justo lo que había dicho. El segundo compañero es español. Y yo me quedé igual y pensé. Aparte de la incomodidad del momento de la entrevista, pude pensar, no soy yo, realmente sé que no soy yo. Entonces, si podéis dominar el inglés, es un punto ganado, y vamos, incremento vuestra confianza, vamos, mil veces. No hay que hablarlo bien, bien, bien. Antes de ir a la universidad, yo fui a Alemania, iba a buscar un trabajo como camarera, para poder esquiar y este tipo de cosas, con la mala suerte de, en vez de buscar un trabajo, fui a esquiar primero y me rompí el brazo. Así, el día siguiente pensé, vale, pues, un día de recuperación y tengo que buscar un trabajo, porque tengo que buscar dónde vivir y no tengo mucho dinero. Había estudiado alemán durante año y medio en el instituto y no era muy buena alumna. Pero sabía decir, busco un trabajo en alemán. Entonces, fui de sitio en sitio en sitio, y uno me dijo, vuelve mañana a las 2. Y pensé, creo que me he dicho que vuelva mañana a las 2. Así que fui con una amiga que me llevaba en su coche, porque no ve autobús, y digamos, yo estaba sentada ahí, entrevistándome con la señora y la amiga estaba ahí. Entonces, sí, 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 mucho. Sí, hablo de idiomas, tengo 19 años, sí, quiero trabajar, tengo experiencia como camarera, y lo justo que yo sabía. Entonces, me dice algo y yo, sonriendo y sí, se levanta y se va, y gira a mi amiga y hago. Me dice, bien, ya tienes el trabajo, va por los papeles. Entonces, con lo mínimo que tenéis de inglés, usarlo, porque ya se creó una bola. La primera semana del trabajo fue un poco complicado, porque iba con un diccionario en el bolsillo a todas horas. Sabía que me mandaba al almacén a buscar a Olga. Voy, que busco. Entonces, con muy poco podéis ya avanzar. De mi parte, nada más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los ponentes de aquí, a vosotros por vuestra asistencia, y creo que os he demostrado que tengo amigos de calidad suficiente y, bueno, profesionales. Gracias a todos, y espero que algún día podáis estar aquí arriba. Gracias. 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 Gracias.